Recibo con gran placer en la continuación de Con Punto y Coma a un gran colaborador de este programa, el doctor Antonio Contreras Berroa, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida al programa, doctor Contreras, un placer. Buena Trifolio, buena dominicano y dominicana, donde quiera que se encuentren. Doctor, siempre iniciamos este tipo de diálogo con una apreciación en torno a la salud política y social de República Dominicana. ¿Cómo anda el país? Bueno, lo primeramente es Trifolio como nosotros, es nuestro primer programa después que las nuevas autoridades han tomado las riendas del país. Primeramente felicitar a las nuevas autoridades, principalmente al doctor Plutarco Aria, como médico, como trabajador de la salud. Nosotros vamos a desearles todos los éxitos a Plutarco, que ha tomado las riendas de lo que es el Ministerio de Salud con una condición nunca vista ni oída en lo que tiene que ver con lo que consigue a la República Dominicana. Porque aunque nosotros en el siglo pasado estuvimos parte de lo que la pandemia de la fiebre española no afectó al país como nosotros tenemos esta pandemia. Esta es una pandemia que ha tocado todas las provincias, todo el territorio de la República Dominicana. En los casos, en las provincias que menos aparecen, aparecen tres, cinco, cinco casos. Es decir, y en las grandes ciudades como es el Gran Santo Domingo y la ciudad de Santiago, nosotros ya, las autoridades han declarado que se ha desbordado relativamente la situación sanitaria del Gran Santo Domingo y, por supuesto, de Santiago, que es una ciudad casi idéntica como como Santo Domingo. Los hospitales, tanto los hospitales públicos como privados, están saturados. Doctor, pero parece ser que la única alternativa que hay para enfrentar el COVID-19, el coronavirus en la República Dominicana es el toque de queda y aumentar las pruebas. ¿Usted qué considera? Dígame. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar lo que es el toque de queda y lo que se está haciendo a nivel mundial, el toque de queda relativamente no ha dado los resultados que se esperaba. ¿Por qué? Porque se está dando un toque de queda para la población en sentido general. Es decir, es la primera vez que se aíslan, se pone en cuarentena a la persona sana. No lo sospechoso, es la primera vez. Ustedes podrían revisar cuando se pone la persona en cuarentena es cuando el individuo tiene sospecha de estar contagiado de una enfermedad. Sin embargo, ahora el mundo ha puesto en cuarentena más de 7 mil millones de habitantes que tiene la humanidad. Estamos todos en cuarentena. Doctor, perdóneme, perdóneme, doctor. En pocas palabras, ¿eso funciona o no funciona? Dígame. Los resultados, los resultados se han visto que nos da resultado la cuarentena. ¿Y por qué insistir tanto en eso entonces? Aparentemente las autoridades están siguiendo los planteamientos de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. No tienen otra opción, no tienen otra alternativa que ofrecerle a la población. Nosotros planteamos que lo ideal, lo ideal y lo recomendable, lo que ha tenido resultado en otros pueblos, es la toma de muestras masivas. Es decir, nosotros deberíamos tomar 10 mil muestras todos los días y esa muestras repetirla cada 72 horas a la población, no a la población abierta, sino la población que pueda estar, que tenga síntomas y que haya estado en contacto con el individuo afectado. No hacemos nada con tomarle la muestra a una persona que no ha estado en contacto con un paciente que tenga el COVID. Doctor, pero perdóneme que puedo lucir un poco insidioso. Precisamente lo que se ha alegado en los últimos tiempos, en las últimas semanas, es que no hay pruebas en la República Dominicana. Entonces, ¿de dónde es que se va a aumentar? Mira, por ejemplo, los idealistas tienen una prueba que cuesta 5 dólares. 5 dólares. Nosotros, los laboratorios privados, están cobrando alrededor de 4.700, casi 5.000 pesos por una prueba. El Laboratorio Nacional está saturado, no tiene la cantidad de pruebas y por eso todos los días ustedes ven un meeting frente al Laboratorio Nacional. Hoy las autoridades recomiendan que esa prueba la van a hacer en los hospitales. Hace tiempo que los hospitales dominicanos que tienen la capacidad, que tienen laboratorieta con la formación necesaria para hacer esa prueba, deberían estarla haciendo. Es decir, hacer la prueba masiva para detectar. Pero no solamente, trifolio, vamos a tomar muestra y identificar y mandar el individuo a la casa. Ahí es que hemos estado fallando. Porque detectamos el caso y esa persona lo enviamos a la casa y esa persona que no tiene dónde aislarse en su casa porque son 6, viven 6 en una vivienda y en esa vivienda solamente hay una sola habitación, no es posible que pueda haber un aislamiento. La autoridad dominicana, el Estado dominicano, tiene que buscar una forma de que esa persona que sale infectado, que sale positivo, aislarlo. Pero las autoridades dominicanas, para darle seguimiento a esa persona, para entonces nosotros detectar y darle seguimiento a ese individuo. Doctor, pero perdóneme, todo parece indicar que estamos en un círculo vicioso. Estamos repitiendo más de lo mismo con todos estos anuncios que se han hecho recientemente en el país en torno a la pandemia del coronavirus. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, se tipulaba que nosotros en este mes llegábamos a la meseta de la enfermedad. Si no se toma la medida, vamos a seguir apareciendo un número de casos y va a aparecer más personas y van a morir más personas porque no se está haciendo lo que debe hacerse. Doctor, ¿por qué se insiste tanto en realmente cerrarle las puertas aparentemente a las propuestas del Colegio Médico Dominicano frente a esta pandemia? Aparentemente debe ser una diferencia política. Uno no puede pensar en otras cosas que no sean... Pero este problema, perdóneme, doctor, no puede estar supeditado a un asunto politiquero ni a un asunto de intereses partidarios. Por encima de los colores de los partidos está la vida del dominicano, que es lo más trascendente. Lamentablemente, Tifolio, nos manejan los políticos, nos manejan los cristianos, los católicos, por ejemplo, y nos manejan los recursos económicos. Y hay que valorar... Entiéndase a los empresarios, que fue lo que usted quiere decir, ¿verdad? Entonces, uno no puede aislarse. Cualquier actividad del individuo, tú no puedes desconectarte de esas tres realidades. Ya yo vi, doctor. Ya yo entiendo perfectamente. Entonces, sálvese quien puede y haga lo que le venga en gana, aparentemente. Puede ser que el colegio médico tenga la razón, pero aquí no está quien tiene la razón. No es un asunto de razón, doctor. No es cuestión de razones, porque nosotros... Recuerda, Tifolio, nosotros de enero le planteamos a las autoridades anteriores las medidas que deberían de tomar y que abrieran el abanico, porque como se está haciendo en Centroamérica, el Caribe, como se hizo en Italia, como se hizo en España, se ha abierto el abanico para tratar a los pacientes con COVID. Aquí se sigue con el mismo protocolo. Doctor Antonio Contreras, aunque todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente como para una evaluación, ¿piensa usted que ya hay indicios de que realmente no va a haber un cambio de visión frente a este problema, cómo tratarlo con este nuevo gobierno? Mira, cuando me han hecho esa pregunta, me hicieron esa pregunta, tengo un programa esta mañana y me hicieron esa pregunta ayer en dos ocasiones. Estamos hablando de 96 horas de gobierno, relativamente. Toma posición el domingo, inicia relativamente el lunes, hoy en martes, ayer en martes, miércoles. Entonces, nosotros no podemos hablar todavía de el rumbo que van a tomar las autoridades todavía. Vamos a ver, lo primero es, vamos a ver las evaluaciones que ellos están haciendo en las diferentes instituciones, número uno. Y los resultados de esa evaluación con las recomendaciones que ellos van a hacer para entonces nosotros hacer un juicio. A mi parecer, yo pienso darle por lo menos 30 días para yo hacer una evaluación por donde nosotros vamos a tomar la dirección de nuestro país. Finalmente, doctor, usted sigue prestando su servicio en su centro clínico, ¿verdad? Que está ubicado en la avenida Independencia, número... 603 en Gasco. ¿Con el teléfono? 603 Gasco. Y me pueden llamar a mi celular, 809-258-4744. ¿Usted está laborando en cuáles días de la semana? Todos los días, todos los días, descansando solamente los domingos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio Contreras Berroa por su siempre participación interesante acá en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. No lo cambien. Ya regresamos. ¡Gracias!